En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi Lexus Pasé por tu colegio Informan que te fuiste Como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bífer Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganques por favor Mi amor No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo de encontrar En tu pensamiento Que te hace ser cosas Castilucio de corazón Mi amor Mi amor Por Dios No me enganques Espérate que me vas Y no me enganques Y no me enganques Y no me enganques